Porque yo digo que el propósito de las familias, sobre todo de los padres, debe ser producir algo, un producto sano que salga a la sociedad a construir, no a destruir. Y entonces precisamente lo que hace la violencia es destruir todo su forma. Por una cultura de paz, donde la violencia no sea parte de las relaciones ni laborales, ni personales, ni familiares. A la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea, gracias por servir de puente para cambios importantes en esta sociedad. Agentes de Cambio, gente luminosa, mi gratitud a Ana Andrea Villacamacho. Por esas palabras, de verdad que sí, están muy hermosas. Gracias a ustedes por habernos acogido.